Hola, mi nombre es Paulina Osorio, soy antropóloga social y profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, investigadora en temas de vejez y envejecimiento. Junto con varios académicos de la Universidad de Chile, hemos diseñado y le hemos dado forma al curso Cómo envejecemos una mirada transdisciplinaria. El envejecimiento forma parte de nuestra condición humana, de nuestra realidad como sociedad. Por eso pensamos que es un ámbito que se requiere profundizar, conocer desde diferentes disciplinas. Y ese es el objetivo de este curso, que quienes lo cursen puedan efectivamente conocer y comprender el fenómeno del envejecimiento, la experiencia de envejecer desde lo que son aspectos biológicos del envejecimiento, psicológicos del envejecimiento y también sociales, arquitectónicos del envejecimiento, cómo las ciudades efectivamente se nos presentan como una realidad amigable o no. Y cómo también los grupos humanos viven con personas mayores y construyen lo que es el envejecimiento y la vejez. Por lo tanto, el curso Cómo envejecer una mirada transdisciplinaria nos permitirá aproximarnos y conocer el fenómeno del envejecimiento y la vejez en nuestros países, en América Latina y en el mundo. Quisiera aprovechar la oportunidad para invitarlos a que se inscriban, que conozcan nuestro curso en la página web de nuestra universidad www.uabierta.uchile.cl El curso comienza la próxima semana, el 31 de agosto. Es un curso 100% a distancia y totalmente gratuito, abierto a toda la comunidad.